Responsabilizamos a Mauricio Macri como jefe de gobierno de esta brutal represión. Exigimos la renuncia del ministro de Seguridad. No vamos a dejar pasar estos hechos que hacía muchos años que no veíamos a un cuerpo de la infantería como es la que armó Mauricio Macri a Tajara del conjunto de los trabajadores. Los trabajadores vamos a seguir de pie luchando por la defensa del hospital público y no vamos a permitir que con la excusa de consolidar y de embellecer el sur de la ciudad de Buenos Aires lo único que quiere hacer desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri es un gran negocio inmobiliario en las tierras del hospital Borda, en las tierras del Moyano, de talleres protegidos y toda esta área de salud mental. El ministro de Seguridad manifestó en dos oportunidades de interpelación que le hicieron el sábado en la legislatura diciendo que la ministra de Salud había enviado una nota al director del hospital anticipándole que podía haber problemas y que trataban de preservar a los pacientes. Y eso es mentira. El director del hospital no recibió ninguna nota de la ministra. Lo dice él públicamente. No hay ninguna constancia de eso y es más, él envió una nota a la ministra y a la directora de Salud Mental diciendo de lograr esos acontecimientos que pasaron el viernes 26. Su PCN a nivel capital adhiera el pago de mañana y va a acompañar. Su TELVA va a acompañarnos en la visión de mañana. Entonces es mentira que han roto la unidad de los trabajadores. La CTA declara para mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y acá representada esa CTA por los compañeros Espataro y Julio Macera un paro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la CTA Nacional movilización en todo el país acompañando a los compañeros de ATE y repudiando la represión. ¡Gracias!